Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo duplicar una página en Word Para ello, lo primero que vamos a necesitar es abrir un documento en Word y como lo pueden ver, en este simple documento de una sola hoja lo que vamos a hacer es copiar todo ese texto y pegarlo, incluso con la imagen y el mismo orden, en otra imagen para hacer esto de la manera más eficiente, tienes que presionar control, el símbolo de más y la letra A para que se subraye todo el texto y las imágenes y se copie con el mismo formato luego presionas control y la letra C para copiar ahora lo que tienes que hacer es ir de la pestaña de insertar y luego presionar en hoja en blanco tienes que ir hacia arriba de la hoja y luego presionar control V y de esta manera es como puedes copiar la misma información de una hoja y pasarla a otra como lo ven, aquí aparece una imagen y acá otra en el mismo formato de esta manera es como puedes duplicar una página en Word incluso ahora que has copiado el texto puedes repetir este proceso varias veces seleccionamos una nueva hoja en blanco y luego lo pegamos ahora tenemos tres copias del mismo documento en Word y bien, estos fueron todos los pasos que necesitas seguir para duplicar una página en Word espero que te haya gustado este video, si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios